Hola mis amores, bienvenidos a su canal y hoy vamos a estar siguiendo un tutorial original de 1950. Este video me lo encontré en el canal que se llama Glamour Day y se los voy a poner en el enlace en la descripción por si están interesados y lo quieren ver. Entonces hay que empezar. Parece que están usando un maquillaje que es sólido y que se hace en líquido cuando toca la piel, entonces voy a estar usando este. Todos los detalles de los productos se los voy a poner en la descripción por si están interesados. Usaban mucho sus dedos para que su maquillaje se mira mucho más natural. Personalmente a mí me gusta porque yo hago lo mismo. Y estoy usando una toita para quitar el exceso. Put on lightly, blend and keep on blending. Rouge is a tint, not a paint. Use lightly and blend it on. Pero están usando uno en crema, entonces yo voy a hacer también lo mismo. Y está dándonos la instrucción que quieren que los uvanos hasta arriba donde está el huesito que va debajo del ojo, que son los pómulos. Y tenemos que asegurarnos de difuminar bien el color para que se vea natural. Para la ceja voy a estar usando este lápiz automático. Entonces vamos a hacer la ceja y vamos como a imitar los pelitos que naturalmente nos crecen, entonces no queremos ninguna línea súper definida. Voy a estar usando lo de atrás, el que tiene un cepillito ya listo. Y este es de cap on dimos. Y luego, tomando un pequeño comb, poniendo los dedos del pelo. Escribete un color que trae a tu propio color. Voy a estar usando esta paleta que es de Reina Rebelde. Y voy a estar usando un color aquí que es como un bronceado para que resalte el color de mis ojos, que es lo que estaban comentando. Ok, entonces solo se están aplicando la sombra en la esquina del ojo y están usando solo el dedo. Hasta arriba donde está el cabello. Y que empiecen a la mitad del ojo o del párparo. Y vamos a difuminar para arriba. Entonces voy a estar usando la marca Bésame, que es un rímen sólido que era muy popular en ese tiempo. Y voy a estar mojándolo, como ven aquí. Y voy a usar la brochita con la que viene, que se ve así. Nomás le voy a tallar. Ok, perfecto. Y solo dice que lo apliquen en las pestañas de arriba, no las de abajo. Una brochita limpia, nos vamos a quitar el exceso. Y voy a aplicarlo en una brochita, como indica. Entonces lo estoy aplicando y indica que háganos la línea del labio natural, donde se acaba naturalmente. O si tenemos los labios más pequeños, que solo lo háganos donde se delinea el labio un poquito más afuera. Porque queremos que el color se vea natural. Voy a agarrar mi polvito. Ya tengo mi esponjita de algodón. Entonces me pongo su piel, una buena calidad y luego lo empezamos a quitar. No tengo una esponja idéntica a la que tienen ellos. Entonces voy a estar usando esta. Este es el de Laura Mercier y la voy a mojar. Y nomás suavemente nos la tallamos por la piel. Bueno, este es el look final. ¿Qué piensan ustedes? Déjenme saber en los comentarios. Yo usualmente es como me hago mi maquillaje del diario. Lo único que me falta es el delineador que uso de diario. Y también nunca había tratado de usar la esponjita mojada, que me encanta la idea porque sí se hace que se vea el maquillaje mucho más natural. Y se ve casi como tu piel. Y para terminar le quiero dar las gracias a Susana. Muchísimas gracias Susana por haberme dado la idea de hacer este video. Yo me divertí muchísimo haciéndolo. Y también si no somos amigas o amigos en las redes, se la pongo en la cajita de descripción para que me acompañen porque siempre les estoy subiendo algo nuevo. Y también les voy a estar subiendo yo ya vlogs en IGTV para que estén al tanto de todas las cositas. Y les voy a estar mostrando cuando voy de compras. Y todas las preguntitas que ustedes me hacen, ahí les voy a estar contestando todo en IGTV. IGTV. Oh, sí, sí. No se les olvide suscribirse para que no se pierdan ningún, ningún, ningún video. Los quiero mucho. Besitos, bendiciones y nos vemos pronto. Adiós.